Hoy estamos en Valencia donde visitamos uno de los locales de Little Thai la franquicia de comida tailandesa de Valencia que por primera vez celebra el Pad Thai Challenge un reto que consiste en una fuente de 2 kilos de Pad Thai quien consiga acabarla en menos de una hora será el primer ganador del reto Pad Thai Challenge de Little Thai Bienvenidos al canal de Joe Burger Challenge Muy buenas chicos, empezamos nuestro primer torneo del Pad Thai Challenge Aquí tenemos a Javi, Joe Burger Challenge y Ike Los tres valientes que van a retarse con nuestro Pad Thai de 2 kilos el cual consiste en 1000 gramos de pasta, 400 gramos de verdura 250 gramos de pollo, 250 gramos de ternera y nuestra salsa especial de Little Thai Salsa picante, salsa de cacahuetes, salsa de socas para cambiar también los sabores y todo preparadito, a empezar el torneo 3, 2, 1, tiempo Little Thai es una franquicia de comida tailandesa en Valencia tiene varios establecimientos esta fue la primera vez que decidieron hacer el reto de Pad Thai con 2 kilos de Pad Thai A partir de ahora vais a tener el reto Pad Thai disponible e incluso va a formar parte de la liga de restaurantes con reto por lo tanto podría serviros para ganar el viaje a Estados Unidos con nosotros el próximo año en esta ocasión el premio del Pad Thai si lo consigues terminar en menos de una hora es una cena para dos personas en Little Thai y una visita a una bodega de vinos para una cata de vinos que bueno, yo se la regalaré a alguien porque yo no bebo vino el reto Pad Thai ofrece varias salsas para que vayas probándolas con los fideos pero yo realmente no utilicé ninguna porque las tenía ahí como reserva por si aparecía la fatiga de sabor pero en principio están tan ricos que no me hizo falta hacerle ningún añadido de salsa para superar el reto dispones de una hora estoy seguro de que me vais a comentar que hay más gente que lo puede hacer mucho más rápido pues bien, que sepáis que me da absolutamente igual yo no tengo ninguna intención de ser más rápido ni hacer los retos más rápidos porque no me gusta, esto no es el objetivo además quiero decir que cualquiera de vosotros podéis venir y probar el reto que es difícil pero lo podéis intentar lo que no os recomiendo es que hagáis barbaridades de intentar comer demasiado rápido porque puede ser peligroso en el momento en que en este país se produzca algún ahogamiento por intentar superar un reto a una velocidad extrema tendrán consecuencias que podrían acabar incluso con el contenido de mi canal así que espero que esto no se produzca nunca y que tengáis mucho cuidado si tenéis intención de comer demasiado rápido porque es bastante peligroso y hay que saber cómo hacerlo así que ya sabéis, si queréis comentar que cualquiera es más rápido yo lo digo, cuanto más comentarios dejéis en mi canal mejor para mí pero os lo digo de verdad que me da absolutamente igual a mí me gusta disfrutar de la comida como yo lo hago y me gusta Bueno chicos, llevamos ya 20 minutos de concurso y bueno vamos a repasar un poquito como van nuestros concursantes, por aquí Javi no lleva mal ritmo, la verdad que va vaciando el poco pero bueno, aún le queda un poquito de trabajo. El señor Joe Burger Challenge es el que va en cabeza, se habrá comido un poco más de la mitad del Pad Thai, así que no va mal. Y Kike, bueno, Kike lo intenta, que eso tiene mérito también. El Pad Thai es una receta típica tailandesa, lleva fideos, ternera, pollo, verduras y cacahuete picado por encima. El cacahuete le da un punto buenísimo. Pero si queréis ver al tío que más come Pad Thai en el mundo, pues os dejo por aquí el enlace de mi amigo Mandel, que se hace unos retos de Pad Thai en Tailandia, flipantes. Mandel, tengo ganas de que vengas a probar este reto para que me digas si se parece realmente a la comida tailandesa. Kike, la verdad es que sufrió mucho con el reto, vio que realmente esto es complicado, esto no es cualquier cosa. así que le permitimos, tanto sus rivales como la organización, que cogiera al relevo su novia para seguir comiendo. Sobre todo porque su novia estaba diciendo, pero ¿por qué no come? Sigue comiendo, ¿qué es lo que pasa? Es que no es tan fácil. Así que ella mismo lo pude comprobar con su propia carne. ¿Qué es lo que pasa? Bueno chicos, nos quedan ya 20 minutos y unos 50 segundos de este concurso, hemos hecho un relevo de última hora, Kike no podía más, ya ha relevado su novia, Karina, y bueno la verdad que ha entrado con bastantes ganas y a veremos si puede terminarse este pata y dos kilos, y bueno aquí Javi está en stand by, está esperando un poquito para correr la recta final, y el señor Joe Burger Challenge, te quedan unas cucharaditas y poco más, así que vamos, está a punto de caramelo. Casi, 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 casi. Bueno, nos quedan 15 minutos y 37 segundos para finalizar, y está pegando ya las últimas cucharadas, Joe Burger, última, penúltima, ya va. ¡Hasta ahí! ¡Vamooos! ¡Bienseñor! 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 Y traguito para bajar. ¡Bienseñor! ¡Bienseñor!